Nuestra Señora de la Piedad Sobre una alfombra de 200.000 metros se inició su recorrido desde las 12.30 horas desde la 18 calle de 6ta avenida de la zona 1 a la 5ta calle de la zona 2 Además el cortejo profesional transitó por la alfombra de no menos de 22 cuadras elaborada por 700 voluntarios desde las 6 de la mañana iniciaron su elaboración Desde el año 2014 la alfombra está registrada como ganadora del récord Guinness de la alfombra más grande del mundo